Hola, mi nombre es Mario Barrios, Director de Proyectos Inmobiliarios para Multiproyectos. Sí, este es nuestro lanzamiento de Vistares 2, que es la continuación de Vistares 1, el cual lanzamos a finales de 2019. A diferencia de la primera etapa, la primera etapa era una propuesta principalmente de un centro comercial con un complemento residencial. En esta nueva fase, pues nosotros estamos cambiando esa propuesta a ser principalmente residencial con un complemento comercial. Este complemento está mucho más enfocado al estilo de vida de nuestros visitantes y de todos los residentes de Vistares. ¡Gracias!